Un hombre señalado de ser el presunto responsable de asesinar a una mujer en Villahermosa fue capturado por las fuerzas de seguridad. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Edison Josué Aguilar Enríquez de 22 años, sindicado de ser el presunto responsable de causarle la muerte a una mujer que no pudo ser identificada, en la 20 calle y 32 avenida Boulevard Principal de Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa. El detenido fue sorprendido por los agentes cuando le disparaba a la víctima de aproximadamente 26 años. Al notar la presencia policial, Aguilar Enríquez intentó huir. La Policía Nacional Civil ha capturado a este hombre, quien es el presunto responsable de haberle provocado la muerte momentos antes a una mujer en el sector de San Miguel Petapa, específicamente en la zona 7, esto es en Villahermosa, lugar donde al notar la presencia de la Policía Nacional Civil intentó escapar. Inicia una persecución a pie, donde es reducido al orden este hombre, al cual se le ha incautado un arma de fuego. Él es Edison Josué Aguilar Enríquez de 22 años, el presunto responsable de haberle provocado la muerte momentos antes a una mujer en ese sector del área de San Miguel Petapa. ¡Gracias!